El dios de los perros Suscríbete y deja tu like Advertencia El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos Se recomienda la discreción del espectador Advertencia El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio Se recomienda discreción El contenido audiovisual del presente video es únicamente con fines informativos Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida o el bienestar animal Saludos amigos Bienvenidos a su canal El dios de los perros Y en esta ocasión Con un nuevo episodio De leyendas del american pitbull terrier En esta ocasión Que mejor Que escucharlo De su propia voz Así que amigos Aquí tenemos al señor Richard García También conocido como schoolboy Uno de los perreros más importantes de Estados Unidos Se les reitera que el video y el audio tienen copyright No se permite su difusión No se permite su difusión Copia o reproducción En otros medios digitales Este material es exclusivo del canal El dios de los perros Sin más que decir Démosle la bienvenida al señor Richard Muchas gracias por aceptar la invitación Es un honor para mí Y bueno Nos podría hablar un poco de usted De su trayectoria Cómo inician los perros Y por qué Le encantó esta raza El american pitbull terrier Y no otra raza Bueno Cuando estaba joven Yo era un fanático para el boxeo Y la historia de boxeo Y la historia del pitbull Casi son iguales Hasta las reglas son iguales Y pues Como me gustaba boxeo Y yo tenía diferentes perros Diferentes Tipos de perros Desde que estaba chiquito Hasta que mi papá tenía perros Para trabajar con vacas Entonces Me gusta Perros de trabajo O perros de deporte Y así nomás Hablando con gente Y leyendo libros Me encontré el pitbull Y desde ese momento Y desde ese momento A los 18 años Yo quería Tenerlos Y pues como Muchos Yo compraba Perros Del periódico Del ADBA De por donde quiera Hasta que me encontré Gente Perreros Que jugaban Perros Y de ahí Pues yo tenía perros Heinzel Perros Bullison Bolillo Diferentes Y Encontré El señor Ronald Boyles Y esos Fue Los primeros Perros Que yo Jugaba Y donde yo vivo Había un perrero Que se llama Steve Dunlavy Hicimos amigos Y Y Lo que pasó Es Él tenía que Soltar todos sus perros Y él me Ofreció Algunos Y eran de sangre Red Boy Jeep Y ahí empecé Criar Mi 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 Propia Familia De perros Eran Jeep Con Red Boy Y después Yo les metí Rascal Y yo Yo Pues Hice Mi Mi Familia Como decimos Y Desde el principio Yo empecé A jugarlas Pero Para mí Es mejor Usar Y mantener Sus propios Perros Perros Que uno Cría Que uno Da comida Y Entreñarlos Y todo Y así fue Muy bien Don Richard Y ¿Qué opina Usted Acerca de los Métodos De crianza De muchos Perreros De muchos Propietarios De American Pitbull Terrier ¿Qué considera Usted Que debe ser Lo más importante A la hora De criar Porque De repente Veo personas Que cruzan Perros Sin probar Y hay otras Personas Que Cruzan Campeón Con campeón ¿Qué opina Usted? ¿Qué cualidades Deben de fijarse A la hora De criar De cruzar? Pues lo más Importante Es el fino Del perro Es el Gameness Hay gente Que si Hacen Crías Con Con Campeón Contra Campeón O Gran Campeón Contra Campeón O Ganadores Contra Ganadores Y es Impresionante Verlo En Un Pedigree O algo Así Pero La cosa Es que No le hace Si uno es Campeón Gran Campeón Ganador Eso No quiere Ver Nada Si el Pero puede Tirar Perros Buenos Y cuando Hace sus Crías Es Perro Por Perro La Tema Del Pero El 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 ¿Cómo Se Dice El Calidad Del Perro Es Lo Que Es Más Importante Puede Ser Un Perro Que Perdió Fino Ese Perro Puede Ser El Mejor Productor De Todos ¿Entiendes? Hay Gente Que Si Hacen Crías Así Pero Eso No Es No Le Hace Si Me Entiendes No Le Hace Si Es Ganador El Importante Es Si Ese Perro O Esa Perra Puede Tirar Perros Buenos Y Uno No Sabe Eso Hasta Que Hace Sus Crías Y Generación Por Generación Tienes Que Tener Esos Standards Dice Aunque Sea Gran Campeón Si No Puedes Tirar Perros Buenos No Lo Usas No Lo Usas No Le Hace Su Record No Le Hace Si Es Bueno Y Eso No Es Nomás En Perros Es En Caballos Es En Gallos De Pelea Es En Greyhounds Que Hacen Carreras Es Igualito Cualquier Animal Y Pues Así Así Es Muy Bien Don Richard Estoy Totalmente De Acuerdo Con Usted Lo Primero Que Hay Que Buscar Es La Finura Porque Es Lo Que Hace Diferente A Esta Raza Y Hay Mucha Gente Que En Vez De Cruzar Con El Perro Campeón O Gran Campeón Cruzan Con El Padre De Ese Perro Y Ya Me Comentó Que Usted Lo Primero Que Buscaba Era La Finura La Casta El Gameness Aparte De Eso Que Otras Cualidades Buscaba Si Eso Es Lo Que Muchos Hacían O Hacen En Vez De Usar El Pero Que Es Ganador O Campeón O Gran Campeón Van A Criar Con El Papá O La Mamá Porque Ellos Ya 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 Hecho Su Trabajo Y Han Reproducir Perros Buenos Para Para Mí El Fino El Gameness Es Lo Más Importante Porque Sin Eso Todas Las Otras Cosas No No Valen Aunque Muerde Duro Aunque Son Muy Atléticos O Tienen Buen Aire Eso No Le Hace Si El Pero No Cruza La Raya Si Para Y Para Mí Mis Perros Dos Tres Cosas Eran Los Más Importante Era Rapidez Poder Y Finish Y No Se Como Decirlo En Espanol Pero El Finish Es El Tema O Como Matar Otro Pero Disculpa Mis Palabras Pero Eso Es Importante Pero Tampoco Eso No Quiero No Quiere Decir Que Un Pero Es Fino Es Game Pero Para Mí El Rapidez Y El Poder Era Más Importante Y Porque La Mayoría De Perros Si Tienen Buen Aire Eso Es Eso Es Facto Entonces ¿Cuáles Otras Cosas Eran Importante Para Mí Más De 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 Boca O O Otras Cosas Era El Poder Y La Rapidez Porque Con Esas Dos Cosas Nomás Teniendo Eso Con Otras Cosas Tú Sabes Un Perro Puede Ganar Más Rápido Más Más Mejor Hasta En Una Jugada De Distancia Esas Cosas Valen Mucho Muy Bien Finish Se Traduciría En Español Como El Remate El Hecho De Finalizar De Definir Y Bueno Nos Podría Hablar Un Poco De Sus Perros Cuál Considera Usted Que Fue El Mejor De Sus Perros Y También Nos Podría Hablar Un Poco Acerca De Su Perro El Big Red Que Bueno Por Lo Que He Leído Es Un Perro Con Una Estrella Y Que A La Vez Perdió Una Vez Demostrando Finura Como Usted Bien Dice Es Lo Más Importante Pero Bueno Veo Que Big Red Es Un Gran 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 Reproductor Por Cierto Es Room Y Bueno Si Nos Ponemos A Enumerar La Cantidad De Perros Buenos Que Reprodujo Pues La Lista Es Bastante Larga Pero Se Me Viene A La Mente Gran Campeón Cleo Gran Campeón Gorilla Gran Campeón Bill Gran Campeón Benny Gran Campeón Big Boss Campeón Dante Campeón Adeli Campeón Denden Campeón Campeón Beer Campeón Roxy Campeón Stolly Campeón Zeus Campeón Humble También Reproduce A Perros Reproductores Como China Doll Apache Dada Y Muchos Perros Que Fueron Ganadores De Una Estrella Y De Dos Estrellas Entonces Realmente Era Un Perrazo Pues El Mejor Perro Que Tenía Era El Big Red Y Era De Tres Sangres Jeep Red Boy Y Bullison Y El Era Mejor Porque El Tiraba Perros Buenos Con Cualquier Dama Y Cualquier Hembra Entonces Unos Hijos De El Fue El Champion Bill El Bill Era El Primer Perro Que Le Día A Mi Hijo El Fue Campeón Ganó En Una Hora Treinta Y Uno Minutos Ganó Ganó Contra Otro Campeón Jesse James En Cuarenta Ocho Minutos Y Ganó Su Tercer Pelea En Treinta Y Siete Minutos Pero 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 Favorito Era El Mr. Rowdy Él Ganó En En Hora Veintiocho Ganó En Cuarenta y seis Minutos Contra Un Pero Que Se Llamaba Wino El Wino Era Un Best In Show Winner Un Beast Dicen Y Él Ganó En Cuarenta y seis Minutos Contra El Wino Y Perdió Contra Un Campeón Que Se Llamaba Cloro En Dos Horas Treinta Y Un Minutos El Cloro Quebró Las Dos Patas De Frente Y Lo Disfiguró La Mandíbula También Y Era Mi Favorito Porque Mi Mi Esposa Lo Era Como Su Mamá Ella Le Daba Botella Y Todo Eso Y Era Era Uno De Los Primeros Primeros Peros Que Yo Criaba Y Era Muy Fino Muy Game También Muy Atlético Que Tenía Un Modo De De Nada Le Dolaban El Como Se Dice Que Era Nomás Como 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 Te Diría Pues Era Bueno Con Gente Con Niños Pero Le Gustaba Pelear Eso Era Lo Más Importante Con Ese Perrito También La Sissy Era Una Perra Buena Ella Era Hija Y Nieta De Champion Jeep Lucy Era Otra Hembra Muy Buena Su Primera Cría Eran Cuatro Perritos Cuatro Cachoros Dos Campeones Otra Que Ganaba Dos Peleas Y Otro Que Ganó Una Pelea Y La Lucy Era Hijo Hijo Hija De Champion Ninja Y Su Mamá Era La Hermana De Big Red Y Pues Hay Hay Varias Pero Esos Fueron Mis Favoritos Mis Mejores Todos Producieron Buenos Perros La Mayor La Mayor Fueron Ganadores También Pero Lo Más Importante Y Todos Es Que Todos Eran Finos Eran Game Y Para Mí Eso Es Lo Más Importante De Todo Porque Sin El Game No Tenemos Pitbull Sin Eso No Hay Pitbull La Verdad Yo Lo Felicito Por Su Trayectoria Y Como Bien Menciona La Cualidad Principal Es El Game Ness Porque Pues Es Lo Que Hace Única Diferente Especial Inigualable A Esta Raza Ahora Ahora Me Surge Una Pregunta ¿Usted Considera Que Los Perros De Antes Eran Mejores Que Los De Ahora Muchas Gracias Y De Acuerdo Eso Es Lo Más Importante Porque Pitbull Es Único De Todo Raza De Perro Es El Único Pero Que Hace Lo Que Hace Y También El Pitbull Puede Hacer Otras Cosas Y Hay Gente Que Lo Usan Por Otras Cosas Pero Lo Más Importante Es Es Lo Que Es Y Esa Pregunta De Si Los Perros De Antes Eran Mejores Yo Digo Que Un Perro Superior O Un Perro Bueno Es Bueno En Cualquier Tiempo De La Historia Del Pitbull Si Un Perro Bueno Como El Como El Kobe Pinscher O Tudor Blackjack O Hasta Z-Bow O Grand Champion Art Eran Buenos En Su Tiempo Si 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 Fueron Vivos Hoy Entonces Son Buenos En Este Tiempo También Son Superiores La Unica Cosa Que Yo Digo Que Los Perros Antes Eran Más Buenos Va A Ser El No Sé Cómo Decir En Español Pero Es Durability Es El Aguantaban Más En Tiempos Pasados Que Hoy Pero Pero Hoy Que Son Mejores Es Por La Es Porque Depende Cual Gente Tienen Los Perros Si Un Si Un Pero Es Bueno Hoy El Podía Ser Bueno En Tiempos Antes Y Uno Viene Siendo Viene Mejorando Sus Perros Con Tiempo Todos Empezamos Sin Saber Nada Y Duramos Años Aprendiendo Y Haciendo Lo Que Hacemos Ahí Es Donde Uno Se Puede Mejorarse Y También Los Perros Se Mejoren Es Cada Caso Es Diferente Pero Es La Persona Más Que El Pero Que Diga Estos Perros Son Mejores So Para Mí Los Perros Antes Aguantaban Más Que Los De Hoy Pero Los Perros Hoy Que Son Superiores O Son Mejores Ellos Pueden Ser Mejores Cualquier Tiempo De Historia De La Raza Así Lo Digo Muy Bien Don Richard Gracias Y Bueno Cuáles Fueron Los Perros Más Impactantes Los Mejores Perros Que Usted Vio Y Que Opina De Los Entrenamientos Actuales Los KIP Contra Los Entrenamientos De Antes Pues De Perros He Visto Muchos 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 En Casi Y También En Muchos Partes Del Mundo Diferentes Partes Del Mundo Para Mí Los Mejores Son En O Eran En Los Estados Unidos Y México Y Pues He Visto Smith And Walton Champion Bad Billy Smith And Walton Grand Champion Badger Vinny's Chinaman Un Terror Un Animal Muy Fuerte Muy Duro Con Mucha Boca Champion Bullshit También Gran Campeón Jinx Dos Champion Ninjas Uno de Don Broke Y el otro De Tito Tito Se llamaba Champion Blondie Fue una Una Hembra Muy Muy Famosa Y muy Buena También Champion Brutus Champion Freebie Champion Buck Y Eran De Todos Sangres Sangres Carver Y Eli Y Red Boy Red Boy Jocko Y Bolillo Heinzel Muchos Muchos Pero Uno De De Los Mejores Que He Visto En México Era En Tiempos Antes Fue El Chanchamuco También Una Hembra Se Llamaba Daisy O TK Daisy Ganó Dos Veces Ella Ganó El Beast El Best In Show Por Su Primera Pelea Contra Una Hembra Que Había Ganado Dos Veces Y En Su Segunda Show Ganó Gamestin Show La Más Fina Del Show Y Pues He Visto Muchos Y Pues Del Keep Digo Yo Que También Depende La Persona Y Los Mejores Entrenadores Son Los Más Viejitos Los Que Tengan 50 O 60 Años Porque Tienen Muchos Años Entrenando Perros Pero La Comida La Ciencia La La El De De Keeps Digo Digo Yo Que Es Mejor Hoy Porque Cada Generación La Gente Aprenda Más Saben Más Hay Mejores Medicinas Diferentes Comidas Puede Puede Ser Que La Comida De Antes Era Mejor Porque No Había Tú Sabes Drogas Y Y Y Pues Diferentes Cosas Que Le Echan A la Comida La Carne Y Todo Eso Pero La 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 Inteligencia De Uno Cual Comida Darles Cual Es Mejor Que Que Tanto Les Dan La 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 Calidad Y Todo Eso Es Mejor Hoy Y También El Entrenamiento La Gente Cada Generación Aprenda Más Y Hay Más Información Hoy Que Antes Porque En Antes Nadie Te Te Ayudaba Nadie Te Daba Información Nadie Ni Te Decían Cómo Fueron Criados Sus Perros Y Hoy Hay Mucha Información Y No Nomás Con Los Pitbulls Pero Con Perros De Carrera O Los Greyhounds O Perros De 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 Cazadores Entonces La Información Es Mucho Más Y Por Eso Digo Yo Que El Entrenamiento Es Mejor Hoy Que Antes Muy Bien Don Richard Y Menciona Que Vio A Chinaman Nos Podría Hablar Un Poco De Él Pues Yo Vi Chinaman Después Que Vinny Le Encontró Yo Lo Vi En Un Roll Y Fue Un Matón No Se Como Decirle En Español Pero Yo Le Llamaba El Inviscerator Porque Él Abrió La Panza Del Otro Pero Fue Un Roll Contra Un Pero Que Se Llamaba Doctor Ya Ya Fue Retirado Pero Era Un Ganador De Dos Vecas Y En 15 Minutos El Chinaman Ya Lo Mató Muy Fuerte Rápido Muy Intenso Y Muy Calladito No 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 Gritaba Nada De Eso Era Como Un Pues Viuda Negra Así Quieto Calladito Pero Matón Con Mucha Boca Y Al Fin Ven Y Dice Que Ganó Cuatro Veces Uno De Esos Ganadas Fue Contra Uno Pero En Esos Tiempo Famoso No Me Acuerdo Su Nombre Pero Había Ganado Dos Veces En Un Convención En Oregón El Oregón Y El Chinaman Ganó Bees El Best In Show Pero Fue Muy Bien Muy Buen Pero Y Produció Buenas Buenos Peros También Una De Sus Hijas Fue Se Amaba China Girl Ella Ganó Cuatro Veces Aquí En California Y También En El Este De Los Estados Unidos Ella Cruzó El País Como Fueron Como Tres Mil Millas Y Ganó Contra Una Perra Muy Buena Pero El Charmant Si Muy 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 Buen Perro Y Como Ya Todos Saben Todo Mundo Sabe El Vinny Es Uno De Los Mejores Perreros En El Mundo Guau Sorprendente La Leyenda Chinaman Y Me Surge Otra Pregunta ¿Usted Cree Que Los Perros De Latinoamérica Son Del Mismo Nivel Que Los Estados Unidos Si Yo Pienso Que Si Porque Cualquier Persona Si Quiere Estar Un Nivel Alto Va A Criar Perros Buenos Va A Tener Perros Buenos Y Los Perros Vienen De Los Estados Unidos Ojalá Que Son Buenos Y De Ahí Empiezan A Chequearlos Y Toparlos Y Sacarlos Mejores Entonces Por eso Yo Pienso Que Pues No Nomás En Sud América O Central América Pero Todo Mundo Si La Gente Son Criadores Buenos Y Los Perros Son Buenos El Nivel De Perros Es Igual Que Los Estados Unidos Excelente Excelente Don Richard Y Nos Podría Decir Quien Considera Que Fueron Los Mejores Criadores Y Fundadores De La Raza En Estados Unidos Y En México Pues Para Para Mí El Mejor Perrero En Toda La Historia Y Yo Digo Criaba Perros Jugaba Perros Todo Fue Earl Tudor El Criador Solamente Más Importante Fue John Colby Y En Mis Tiempos Pues Los Más Famosos Los Más Mejores Criadores Fueron Maurice Carver Howard Heinzel Ronald Boyles Floyd Boudreau Así Los Los Mejores Jugadores En Mi Tiempo Fue Gente Como Mr. Gray Danny Burton Ronnie Anderson TDK Quiere Decir TDK Y OTK También OTK Algunos Otros En Mi Área Fue Como El Vinny Steve Hendrix Tito Gente Así Pero El Mejor Para Mi Fue El Tudor El Hicía Todo Y Ganaba Mucho Más Que Cualquier Persona En 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 Año El Solo Ganó 25 Peleas Enseguidas Eso Fue Nomás En Un Año Y Ese Número Puede Ser El Número Total Que Cualquier Otra Persona En Toda Su Vida Y Él Ganó Esos 25 En Un Año Nomás Y Él Jugó De Los Mil Noventa Y Mil Nuevecientos Veinte Hasta Como Mil Nuevecientos Sesenta En México Los Mejores Para Mí Fueron El Señor Gente Como El Señor Morfín Señor Díaz Señor Morales Los Hermanos Hinojosa Don Ledesma El Señor Cárdenas Gente Así Hay Criadores A Los Que Usted Admire Pues Hoy No No Conozco Casi Nadie Algunos Pero No Muy Bien Pero En Mis Tiempos El Fue El Ronald Boyles Él Criaba Jugaba Hizo Todo Y También Él No Tenía Un Montón De Perros Algunos Doce O Quince Nomás En Su Yarda Y Casi Cada Cría Que Hizo Trabajo Bien Salió Bien Salieron Bien Los Cachoros Campeones Gran Campeones Ganadores Perros 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 Perdieron Game Finos Ese Fue Para Mí El Mejor Creador En Mi Tiempo El Ronald Boyles También También El OTK Es Un Amigo Mío Por Muchos Años Y Uno De Los Mejores Criadores Y Jugadores Que Conocido El Ya Tiene Muchos Años Muchos Años Con Los Perros Y Pues Para Mí El Fue Uno De Los Mejores También O Es Uno De Los Mejores También Muy Bien Y Que Piensa Acerca De La Situación De La Raza Actualmente En Que Punto Está La Raza Y Como La Ve Usted En 50 Años Por Ejemplo En 100 Años Pues Es Igual En Esta Forma Siempre Hay Había Perros Buenos Gente Buena Y Hasta Hoy Es Igual La Diferencia Es Antes Había Gente Serios No Más No Había Mucho Mucha Gente Público Que Encontraba El Pitbull Y La Diferencia Es Hoy Es Cualquier Persona Puede Comprar Un Pitbull Puede Aunque Que Sea Puro Mixto Lo Que Sea Entonces Había Perros Buenos Antes Hay Perros Buenos Hoy Pero También Hay Perros Malos Más Malos Hoy Que Antes 10 Pues Yo Digo Yo Que En 10 50 100 Años Va a haber Perros Buenos El Pitbull No va Para Ninguna Parte No No Va Ser Extinto Como Se Dice Pero También La Mayoría De Los Perros No Van A Ser Buenos Digo Yo Porque La Gente Que Encuentra El Perro No Es Igual Como Antes Quieren Un Pitbull Para Tenerlo Porque Es Macho Porque Es Un Pero Famoso Pero La Mayoría De Gente No Va Hacer Nada Con El Pero Más Tenerlo Como Un Mascota Muy Bien Ya Menciono Que Cualquier Persona Puede Adquirir Un Pitbull En Su Opinión Para Que Personas Está Dirigido El American Pitbull Terrier Y Para Que Personas No Está Dirigido No Son Aptas Pues La Gente Que Debe Acudir Un Pitbull Son Gente Que Saben Lo Que Es Un Pitbull Conocen La Historia Aceptan Que Es Un Animal De Deporte De Pelea Y Al Contrario Hay Gente Que No Entiende Nada Eso Piensan Que Puede Cambiar El 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 Pues El La Tema Del Pitbull O El Mentalidad De Un Pitbull Ponerlo Como Una Mascota Y Hay Pitbulls Que Son Muy Bien Para Ser Mascota Pero También Tienen Ese Ese Tema En su Mentalidad Que Son Jugadores Ellos Mismos Son Peleadores Son Tienen Corazón Y Fino Y Gainers Y Todo Eso Y La Gente Que No Entiende Eso Y No Aceptan Eso No Deben Tener Pitbull Bus Bien Entonces Esas Personas Que Quieren Cambiar La Historia O Que No Aceptan Su Historia De Plano No Tienen Que Tener Un Pitbull Ahora Que Piensa Usted Acerca Del Pit Deporte Las Pruebas De Arrastre Tiro Con Peso Las Pruebas De Malacate O Treadmill Las Pruebas De Salto Vertical Con Formación Pues El Deporte Es El Como Se Diría Es El Corazón Del Animal El Pitbull Desde El Principio El Pitbull Fue Un Canino Criado Por Deporte Eso Es Lo Lo Primero Los Otros Deportes Son Buenos Para La Raza Son Buenos Porque El Perro Hace Algo Aunque Sea Jalando Peso O De Todos Hasta Cazador Son Buenos Para Para El Pitbull Porque Es El Pitbull Hay Un Dicho El Pitbull Puede Hacer Todo Lo Que Otro Pero Puede Hacer Y También Lo Puede Ganar En Pelea Entonces Para Mí Todos Los Deportes Son Buenos Para El Pitbull Pero El Pitbull Fue Criado Para Jugarlo Para Pelear Y Siempre Va Hacer Eso Y Es El Único Perro En Todo El Mundo Que Es Criado Para Eso Que Es El Mejor Hay Cosas Hay Can Girl Eso Pero No Sirven Para Pelear No Como Un Pitbull Y Pues Eso Es Muy Bien Don Richard Menciona Algo Muy Muy Importante Y Es Que No Existe En El Mundo Una Raza De Perros Que Haya Sido Criada Y Seleccionada Para El Combate Como El Pitbull Ninguna Raza Ha Sido Seleccionada Por Decenas O Cientos De Generaciones Para Dicha Función Le Pese A Quien Le Pese Lo A Quien Lo A Así Asimismo Menciona Otras Razas Del Continente Asiático Como El Kangal El Pastor Caucasico El Alabay Etc Que Opina Usted Acerca De El Combate Entre Estas Razas Contra Un Pitbull O Muchas Veces También Contra Mestizos De Tipo Bull O Stanford Etc Pues Siempre Había Otras Razas De Perros Que Jugaban Contra Pitbull O Mixta 50% Pitbull Y 50% Otra Raza O Hasta Perros Alemán Y Diferentes Y Hay Algunos Que Han Ganado Y Hasta Algunos Que Fueron Finos Game Pero La Mayoría No Sirven Y Siempre Cuando Pongan Otra Raza De Perro Contra Un Pitbull El Peso No Es Igual Esos Perros Casi Todas Son Como Pesos Completos Y El Pitbull Es Como Un Peso Ligero Y Tal Vez Por La Mayoría De Vezes El Pitbull Gana Esos Perros Aunque Tengan Mucho Más Peso Que Un Pitbull Entonces Eso Quiere Decir Que El Pitbull Es Mejor En Muchos Casos Aunque 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 No Pesan Igual Hasta 20 30 Kilos De De Peso Más Tengan Esos Otros Perros Y Entonces Uno Tiene Que Que Poner Que Eso No Es Como Se Dice No Es Igual No Es Nivel La Competencia No Es Igual Pero De Todos Modos La Mayoría De Vezes El Pitbull Gana Y Es Porque No Nomás Es Criado Por Por El Combate Pero También La Estructura Pelo Corto El El Aire Que Tengan Todo El Movimiento El Inteligencia De Cómo Pelear Es Mucho Más Mejor Que Otra Raza De Perros Eso Es La Diferencia Aunque Es Un Stafford O Son Staffords De Inglaterra O Irlandia Irlanda Esos Esos Perros Antes Fueron Criados Por Pelea Pero Ya Después Ya No Lo Usan Para Eso Y No Son Criados De Game Perros Game Y Finos Y Todo Eso Entonces Perdieron Toda Esa Mentalidad De Ser Peleador Y Fino Y Todo Eso Y Otra Cosa Si Uno No Usa El Perro Si Es Perro De Deporte O De Cazador O De Protección Lo Que Sea Si No Lo Usas Para Eso Se Pierde Todo Eso Entonces Un Perro Se Parece Que Es Pitbull Tiene Estructura Y Todo Eso Pero En Su Mentalidad No Es Pero De Combate Ya Más Y Eso Es Lo Que Pasa Es Como El Stafford American Staffordshire Terrier Terrier Esa Raza De Perro Viene De Pitbull De Pelea De Muchos Años Antes Pero Ya Como No Lo Usan Para El Deporte Para El Combate Ya No Ya No Juegan Con Esos Perros El American Staffordshire O Stafford Como Se Dice En Español Ya No Hacen Eso Ya No Sirven Para Eso Y Es Como Si No Lo Usas Lo Pierdas Y Eso Es Lo Que Pasó Con Muchos Perros Menos En Pitbull Todavía Hay Gente En Diferentes Partes Del Mundo Que La Competencia De Compates Todavía Es Igual Como Antes Así Es Don Richard Como Bien Menciona Hay Partes Del Mundo Donde La Sinomaquía Es Legal Como Por Ejemplo En China Y En Esos Lugares Se Sigue Practicando Eso Y Como Usted Bien Menciona Estas Razas De Asia Pues Son Perros Molosos Que Tienen Una Ventaja De Peso Abismal Es Como Poner A Un Boxeador De Peso Ligero Contra Un Boxeador De Peso Pesado Yo Insisto En Que Ese Tipo De Prácticas Y Comparativas Solamente Las Hacen Personas Inexpertas Y Como Usted Bien Menciona Hay Razas Que No Traen El Instinto Del Combate Tan Marcado Como Puede Ser Un Staffie Un Amstaff Un American Bully Un Bull Terrier Inglés O Incluso Los Mismos Mestizos De Tipo Bull Ahora Por Favor Hábleme Acerca De Su Opinión Sobre El Pitbull Enfocado En Guardia Y Protección De Acuerdo Exacto Para La Guardia Protección No Me Gusta Porque Para Mí Si Hay Razas De Perros Que Son Criados Para Eso Ya Tienen Muchas Generaciones Entrenar Y Criado Para Para Esa Para Guardia De Protección O Ataque O Todo Eso El Pitbull No Es Criado Por Eso Para Eso Para Esa Trabajo Para Ese Trabajo Entonces Si Enseñas Un Pitbull Atacar Humanos Va A Ser Una Cosa Grave Grave Puede Matar Hasta Uno Y Y Vean Van A Ver Humanos Como Otro Perro O Como Un Animal No Van A Tener El Mismo Respeto De No Deben Morder Gente Porque Tú Los Enseñaste O Les Dijiste Que Está Bien Si Muerden Gente También Y Por Eso No Me Gusta Es Una Cosa Ahora La Otra Cosa Es Como Como Te Dije Hay Diferentes Razas Para Eso Entonces Con El Pitbull Si Le Enseñas A Hacer Eso Va Puede Ser Puede Pasar Una Cosa Muy Grave Y Pueden Lastimar Duro O Matar Gente Y Pues No Me Gusta Hay Gente Que A Lo Contrario Van A Dicir Que No Es No Es Así Lo Estás Enseñando Es Como Un Juego O Un Un Tu Sabes Pero No Es Que No Entienden La Mentalidad De Un Pero Game O Un Pitbull Si Le Dices Está Bien O Es Ok Morder Gente Es Es Un Mistake Es Mistake Y Como Te Digo Yo Conozco O Conocía Pitbulls Que Si Han Mordido Gente Y Han Matado Niños Y Por Eso No Me Gusta Coincido Totalmente Con Usted Ya Hay Razas Criadas Y Seleccionadas Durante Generaciones Para Ellos Para Guardia Y Protección Pastor Velga Pastor Alemán Doberman Etc Entonces Porque Forzosamente Hay gente Que se empeña En Querer usar La raza Pitbull En Guardia Y Protección Pues Esa Gente A veces Se Justifica Diciendo Que El pitbull Es Una Raza Más Tenaz Pero Realmente Un pitbull Que Muerda Gente Realmente Es Un Peligro Que Le Diría Usted A Estas Personas Que Están Adiestrando Perros En Guardia Y Protección Y Que Quieren Enfocar Al pitbull Para Esa Finalidad Pues Yo Diría Que Es Que No Conozcan El pitbull No Saben Lo Que Es Nunca Lo Han Usado En Deportes De Combate O Mantenerlo Como Un Como Un Animal Animal De Deporte Ellos Piensan Que Todos Todos Perros Son Iguales Y Eso No Es Cierto Hay Cosas Entre Todos Caninos Que Si Son Iguales Pero Ese Guardia De Protección No No Piensan Igual Como Un Pero Que Es Criado Para Eso Y Esos Perros Ya Tienen Como Te Dije Ya Tienen Muchas Generaciones De Crianza Para Eso Y El pitbull No Y Nunca Fue Criado Para Eso Entonces Por Eso Es Muy Peligroso Ponerle Convertir Un Perro De Combate De Pelea Y Decirle Es Ok Morder Humanos Pero El Problema Es Que La Gente No Saben Lo Que Es Un Pitbull No Lo Conozcan No Tienen Experiencia Con La Raza Pitbull Y Por Eso Están Confundidos Y Por Eso Hay Accidentes Habían Accidentes Hay Accidentes Y Si Siguen En Ese Por Ese Por Ese Camino Va Haber Más Accidentes Muy Bien Don Richard Su Opinión Es Muy Importante Porque Es La Opinión De Una Persona Que Lleva Décadas En El American Pitbull Terrier Si No Es Quizá Yo Puedo Decir Algo Y Quizá Yo No Tengo La Trayctoria Que El Señor Richard Y Puede Que Alguno De Ustedes Me Tire De A Loco Pero Ya La Opinión De Una Persona Como El Señor Richard No Es Cualquier Cosa Y Es Una Opinión Que Va A Quedar Aquí Plasmada Para Que Si El Día De Mañana O En 20 30 50 100 Años Pues Ya No Estamos Aquí Pues Que Las Generaciones De Ese Entonces Vean Un Poco De La Historia Que Vean Como Pensaba El Señor Richard Como Pensaba Yo Y Muchas Otras Personas Importantes En El American Pitbull Terrier Y También Gracias Por Su Apoyo Gracias Por Por Invitarme A Hacer Esto Y Seguimos Hasta 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 Final De Mi Vida Si Quieres Ponle Ahora Don Richard Nos Podría Hablar Un Poco Acerca De Los Eventos Deportivos Como Son En Estados Unidos Como Son Los Eventos En Latino América En México Porque Obviamente Usted Sé Que Ha Sido Juez En Muchos Eventos Que Américas Centro Américas Hay Muchos Más Eventos De Deporte Lo Que He Visto Yo En Los Estados Unidos Todavía Hay Bastantes Pero Como Ya Pegó El COVID Y Todo Eso Ya Los Eventos Son Mínimos Ya Casi No Hay Ya Después Que Se Pase Todo Eso Va Haber Más Pero De Todos Modos He Viajado Por Todos Lados De 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 Los Estados Unidos Por México Panamá Europa Ecuador No Ecuador Honduras Y Hay Hay Más Eventos De De Conformación Y Deportes Legales Afuera De Los Estados Unidos Y Mucha Más Gente Que Llegan A Verlas Y Competir También Siempre Va Haber Eso Y Es Como Te Digo Es Bueno Para La Raza De Pitbull Para Que El Público Vea Que Es Un Pero Bueno Y Puedan Hacer Más Que Que Nomás Ser Un Pero De Combate Y De Jugarlas Entonces Lo que he visto Hay Muchos Más Afuera De Los Estados Unidos Que Adentro De Los Estados Unidos Muy Muy bien Don Richard Muchas Gracias Nos Podría Hablar Un Poco Acerca De Los Eventos ADBA Porque Esos Eventos No Tuvieron Mucho Impacto En México Como En Otros Países Porque Yo Sé Que En España Tuvo Mucho Impacto Hay Muchos Perros Con ADBA Pero En México La cantidad De Perros Con Registro ADBA Es Muy Muy Baja Es Un Bajísimo Porcentaje Peras Eso No Sé Pero Lo Que Pienso Es Porque Registrar Perros En ADBA Y Tener Eventos En ADBA Cuesta Mucho Y Sabemos Que Que La Gente Mexicana Trabajan Duro Son Buena Raza Mi Sangre Es Mexicano Pero No Hay Mucho Dinero Así En México Ponle Como Un Evento En Los Estados Unidos De Con Formación Y Con Deportes Y Todo Eso Va A Costar Miles De Dólares Es Como Yo Hicimos Un Evento En Panamá Primer Evento De De Conformación Y Deportes En Panamá El Señor Descanse En Paz Mi Amigo John Le Costó Como Once Mil Dólares Para Tener Ese Evento Y Como Te Digo Cuesta Mucho Y Cobran Mucho Es Como Cuando Yo Me Pongo De Juez En Diferentes Eventos Por Todo Mundo Yo No Cobro Nada Lo Que Cobro Es Mi En Viaje De Avion Comida Y Hotel Y Si La Gente No Tiene Bastante Dinero Yo Les Digo Yo Duermo En Tu Piso En Su Casa No Le Hace Estoy Aquí Para Servirles Estoy Aquí Para Ayudarles Para Apoyar Toda La Gente La Raza Pitbull Y Todo Eso Y No Tienen Que Pagar Me Nada De Dinero Y En Otros Registros Cobran El Juez Cobra Y Como Te Digo El Evento Cuesta Mucho Y Como Te Digo No Sé Por Que Pero Eso Es Mi Opinión Eso Es Lo Que Yo Creo Eso Habla Muy Bien De Usted Porque Yo Sé Que Traer Un Juez Importante Cuesta Muchísimo Dinero Entonces Que Bueno Que Haya Personas Como Usted Que En vez De Poner El Dinero Como Prioridad Pongan A La Raza Y Bueno Podría Hablarme Un Poco Acerca De Los Perros En Estados Unidos Que Porcentaje O Como Cuantos Perros Hay En Estados Unidos Con Registro IDBA Porque Insisto En América Latina Son Muy Pocos Pues De Verdad No Sé Pero Digo Yo Miles O Diez Miles O Cien Miles Puede Ser Y Durante Años Y Años El IDBA Empezó En El Año 1909 Y Todos Los Perros De Hoy Que Son Registrados Por IDBA Son Son Familia De Todos Esos Perros Perros Antes Entonces Podemos Decir Que El IDBA Es El Número Uno Registro En Todo El Mundo Y Pues En Los Estados Unidos Todavía La Gente Están Registrando Perros Con Ellos Y Digo Yo Son Miles O Diez Miles O Cien Miles No Sé Pero Hay Bastantes Y Son Muchos Podría Decirme Cómo Inicia La ICDR La International Coalition Dog Registry El ICDR El International Coalition Dog Registry Empezó Fueron Nosotros Yo El John Rivera El Roque Chávez Y Frank Muñoz Y Queremos Abrir Un Registro Por Solamente Pitbull Pitbull Puro Y Pues Así Empezó Y Al Final Yo Soy El Que Hace Todo Ya Ellos El Yo Ya Se Pasó Ya Se Murió Pero El Roque Y El Frank Muñoz Me Apoyan Mucho Me Ayudan Mucho Pero Yo Hago Los Registros Yo Soy El Como Así El Presidente Quiero Decir Y Pues No No Tengo Un Website No Tengo Es Muy Como Se Dice Privado Y Así Es Como Te Digo Todo Es Privado Todo Es Yo No Yo No Como Se Dice No Tengo Website Ni Nada Eso Es Para Para Mantener La Historia De La Raza Pitbull Y Para La Gente Que Quieren Tener Sus Perros Registros Pero Privados También No No Es Nada Público Que Uno Puede Ir A Un Lugar Y Ver Todos Los Perros Que Son Registrados O Los Pedigrees Nada Eso Y Empezamos En El Año Se Me Hace 2015 Muy Bien Entonces Podemos Decir Que El ICDR Es Un Registro Muy Exclusivo Y Obviamente Dejarían A Los Mestizos Fuera Nos Podría Decir Que Beneficios Tiene Registrar Un Perro Ante El ICDR Y Que Requisitos Piden Si Puros American Pitbull Terrier De Sangre Pura No No Tienen Que Ser Perros De Juego O De Combate Nomás Que Sean Perros Pitbull Puros Y Tienen Que Tener Un Pedigree A Lo Menos De Cuatro Generaciones Y Si Es Exclusivo Y Y También No 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 Más Perros De Como Bullies O No Se Pueden Registrar Pero Cualquier Raza De Pero Yo Yo No No Registramos Nada De De Otra Raza De Perros Y Menos Perros Mixed O O O O O Que Sean Bullies O Staffordshire O Nada De Eso Nada De Eso Y Si El Pedigree Es Ponle La Verdad Yo Puedo Yo Puedo Chequear La La Familia De Un Pero Desde Casi El Principio De La Raza Cuando Empezó En Los 1800 Entonces Si Alguien Quiere Registrar Perros Con El ICDR Tienen Que Tener Prueba Que Ellos Son El Dueño Del Perro Y Prueba Que El 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 Creador Si Hizo Esa Crianza De Del Perro Que Quieren Registrar El Creador Es El Que Es El Dueño De La Mamá De Los Cachoros Y Pues Como Te Digo Yo Yo Tengo Mi Como Contería Yo Conozco Bastante Gente Que Yo Puedo Probar Que El Perro Es Criado Como Dicen Como Dicen El Pedigree Ponle Muy Bien Entonces Básicamente El Único Requisito Es Que Tengan Un Pedigree Comprobable Que Realmente Provengan De Ahí Y Nada Más No Tienen Requisitos Así Como El Estándar Como En ADBA O Nuevo Y Verdad Si Así Es Y Lo Malo Cuando Uno Tiene Un Estándar Como Los Demás Entonces Todos Los Perros Tienen Que Ser Así De Ese Standard Y Cuando Uno Cría Perros No Por Lo Que Hacen Pero Porque Como Se Miran La Raza Se Va Para Abajo Entonces Tienen Que Ser Puros Nomás Puro Pitbull Y Hablando Del Standard El Pitbull Viene Siendo De Todas Diferentes Estructuras Es Como El Boxeo El 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 Peso De Un Boxeador Es Lo Mismo Aunque Sea 135 Libras 147 Libras Menos El Peso Completo El Peso Completo Es Más De 200 Libras Y También En Los Perros De De Combate Hay Perros Que Se Llaman Catch Weight Eso No Tiene Peso El Pero Puede Venir Cualquier Peso Que Es Pero Los Demás Hay Pesos Exactos Pero La Estructura De Un Perro Puede Ser Diferente Como Un Boxeador Hay Chaparos Hay Altos Hay Delgados Gordos Así Y Así Es El Pitbull Entonces Cuando Yo Soy Un Juez En Un Evento De Conformación Para Mí El Pero Que Que Gane Es Uno Que Es Que El Cuerpo Es Simétrico No Sé Si Es Una Palabra En Español Pero Es Nivel Por Todas Partes Si Es Chaparro Es Es Cuadrado O Largo De Cuerpo Que Sea Que La Cabeza No Sea Muy Grande Contra Los Las Piernas De Atrás Todo Sea Simétrico Digo Yo Entonces Haciéndome Juez Así No Ya Sé Qué Tipo De Estructura Tiene Un Pero Pitbull Puede Ganar Y Todos Tienen Standard Hasta Nosotros Se me Hace Tenemos Standard Pero Yo No Le Hago Caso Eso No Es Y También Los Jueces Que He Usado Que 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 Han Hecho Jueces En Mis Eventos Son Perreros De Muchos Años De Experiencia No Hay Un Papel Que Tienen Que Firmar Y Como En Escuela Hacer Un Test Para Ser Juez Si Uno Es Un Perrero Con Experiencia De Muchos Años Puede Ser Juez En Mis Eventos Y Eso Es El Único Standard Que Tiene Que Tengo Toca Dos Temas Bien Importantes E Interesantes Uno Cuando Empiezan A Criar Por Belleza Es Que Ya La Raza Va En Decadencia Porque Porque Ya Solamente Les Importa El Físico Y Ya No Otras Cualidades Y Otra Es El Standard La Realidad Es Que No Hay Un Standard En El American Pitbull Terrier Porque Obviamente Un Perro Que Tiene Varias Ramificaciones Genéticas Varios Linajes Va A Ser Muy Diferente A Otro Perro Digamos Cerrado En Red Boy Muy Cargado En Red Boy Entonces Por Eso Es Que Hay American Pitbull Terrier Chaparritos Otros Más Alargados Unos De 10 Kilos Hasta Los 30 35 Kilos Ya Por Mucho Entonces Es Muy Cierto Eso Que Comenta Porque Muchas Muchas Las Las Personas Que Están En Internet Se Dejan Llevar Y Piensan Que El American Pitbull Terrier Debe De lucir Siempre Acondicionado Y Que Debe De De Tener Esas Proporciones Que Marca El ADBA Y No Es Así Entonces Por Ejemplo Perros Que Están Cargados A La Sangre Bolio O A La Sangre Jeep O A La Sangre Red Boy Tienen Diferentes Estructuras Exactamente De acuerdo Así Es Y Como Hay Diferentes Sangres Hay Diferentes Estructuras Hay Diferentes Tipos De Pelear Y Por Ejemplo Los Perros Eli O Bullison Son Chapados Muy Gruesos Mucho Músculo Al Contrario Los Bolíos Son Muy Delgados Y Tienen Mejor Aire Y Rapidez Entonces El La Sangre O El Perro Mueve Y Pelea Y Todo Eso Casi La Mayor De Tiempo La Estructura Que Tiene El Rapidez De Los Bolíos Vienen Porque Son Delgados Y Tienen Buena Balancia En Sus Cuando Muevan Y Son Rapidez Y Como Los Perros Son Son Muy Poderos Muerden Muerden Duro Y Por eso Hay Diferentes Estructuras Diferentes Tipos Atléticas Y Manera De Mover Y Pelear Pelear Y Para Para Mí Eso Es Lo 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 Bonito Del Pitbull Como Hay Diferentes Boxeadores Igual Unos Pegan Más Duros Unos Mueven Más Rápidos Otros Tienen Mejor Defensa Y También Game Hay Algunos Que Aguantan Más Y Otros No Es Igual Los Perros Pitbull Y Por eso No Me Gusta Un Standard Un Solo Standard Para Para La Raza Pitbull Porque Entre La Raza Hay Diferentes Tipos Entonces Hay Diferente Estructura Y Todo Eso Muy Bien Sin Embargo Si Yo Le Pregunto ¿Cuál Sería El Perro Ideal ¿Qué Me Diría Cómo Lo Describiría O Si Usted Pudiera Crear Un Perro Ideal ¿Cómo Sería Este Perro Pues Un Perro Ideal Es Un Perro Que Tiene Todo Que Puede Hacer Todo Hasta La Crianza Por Ejemplo Perros Como Grand Champion Art Grand Champion Zeebo Champion Honey Bunch Grand Champion Doble Grand Champion Tornado Grand Champion Queen Harts Esos Perros Son Son Raros Y Tienen Todo Lo Que Uno Gusta En Un Perro De Combate Un Perro De 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 Atlético Perros Así Si Tienen 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 Buena Boca Muy Buena Boca Son Poderosos Rapidez Tienen Buena Aire Tienen Inteligencia Saben Como Matar Otro Perro Y Y Como Te Digo Esos Son Raros Son Como Un No Se Como Diría Una Fuerza Natural Por Eso Son Raros Por Eso Son Raros Porque Uno Siempre Cuando Uno Hace Sus Crías Todos Perros No Salen Iguales No Salen Completamente Completos De Atléticos Y Fino Y Nada De Eso Es Como Casi Como Un Accidente Que Salgan Así Pero De Todos Modos Si Hay Perros Así Si Hay Por Toda La Historia De 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 La Raza De Pitbull Perros Como Como Tudor's Blackjack Junior O Kobe's Pinscher O Champion Billy Sunday Y Hasta Pues Por Todo Toda La Historia Hay Perros Así Pero Como Te Digo Son Raros Pero Un Pero Completamente Que Puede Hacer Todo Y Los Mejores También Pueden Producir Perros Buenos También Bien Bien Don Richard Ya Hablamos De Perros Reproductores Usted Considera Que Un Buen Reproductor Transmite 100% Game En Toda La Camada Porque De repente Hay Personas Que Generalizan A Todo El American Pitbull Terrier Y Piensan Que Todos Tienen Game Lo Cual No Es Así Solo Algunos Ejemplares Lo Tienen Por Eso Hay Una Rigurosa Selección Nunca Vamos A Tener 100% Game En Cada Camada De Perros Para Mí Si Una Camada Salen 50% Game Entre La Camada Es Es Una Buen Camada Digo Yo Pero Entre Perros Hay Hay Gente Que Dicen Que Hay Niveles De Game Y Hay Hasta Dichos De Esos Niveles Pero Para Mí Un Pero Es Game O No Es Game Así De Fácil Y También Si Muchas Veces Por Culpa De Uno El Pero Pierda O Por Por Culpa De Uno No Está En Buenas Condición En No Es Es Buen No Hicieron Buen Trabajo O Su Peso Es Muy Alta O Muy Bajo Pero 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 Game Es Game Muy Bien Y Usted Considera Que Un American Pitbull Terrier Puede Demostrar Su Game En Otra Actividad Que No Sea El Combate Pues El Combate Es Donde Se Demonstra El Game Un Pitbull Si Pueden Hacer Otros Trabajos Y Son Buenos Para Eso Y Es Otra Forma De Game Es Como Un Caballo De Carreras Si Se Enseña Game Pero Un Caballo No Es Para El Combate Entonces Para El Pitbull Es El Único Modo De Enseñar O Demonstrar Game Es En El Combate Es Diferente De Cualquier Otra Raza De Animal Entonces Un Pitbull Game Es Game En El Combate Nada Mas Si Hay Otras Razas Que Tienen Game En El Trabajo Que Hacen Como Peros Greyhound Como Caballos De Carrera O Peros De Catch Dog Se Dicen O Peros De Casero O Hasta Los Pájaros Que 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 La Gente Usan En Carreras También Y Pues Todo Tiene Su Todo Animales De Trabajo O De Deporte Tienen Su Modo De Game Ness Pero No No Son Iguales Como Un Perro Pitbull En Su Modo De Game Ness Muy Bien Don Richard Ya Las Últimas Preguntas Para Concluir Con Esta Entrevista Me Me Podría Decir Cómo Es El Ambiente De Estados Unidos A Comparación Del De México O El De América Latina Yo Tengo Entendido Que Cada Año Organizan Eventos Donde Se Reúnen Todos Los Perreros Y En Estados Unidos Tienen Mucha Hermandad Es Correcto Si Aquí En Los Estados Unidos Hay Varias Shows Pues Donde Donde La Gente Se Juntan Para Dar Respeto A Los Perreros Viejos Ya Yo Acabo De Yo Fui A Una Hace Como Dos Meses En Arkansas Y Había Perreros Ya De Mucha Edad En Inglés Se Lama Old Timers Que Es Perreros Viejos Ya Ya Retirados Casi Y Pues Hay Varias Por Todas Partes De Los Estados Unidos Y Algunos Cada Año Hacen Eso Y Pues En México No No Se Si Si Hacen Eso En México O Otras Partes Del Mundo Pero He Ido A A Convenciones En México Hace Hace Años Pero Ahí También Le 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 Presentan Un Trofeo Algunos De Los Viejos Perreros De México Y Y Pero Aquí Si Dan El Respeto Cada Año En Diferentes Partes De Estados Unidos No En México No Tenemos Las Tradiciones Que Tienen En Estados Unidos Que Consejos Nos Daría Aquí A Los Latinos Pues Los Perros Dale Buena Comida Manténgalos Bien Con Buena Salud Si Hacen Trías Primero Deben Tener Standards De Crianza Y Pues Leen Todo Lo Que Pueden Del Pitbull Yo Sé Que Es Difícil Porque No Hay Mucho En Español Pero Si Alguien Puede Transducir La Historia Del Pitbull Y Así Van Y Siguen Buen Camino Y Pues Prendan Todo Lo Que Pueden Prender Aprender Y Y Mantengan Los Perros Es Todo Como Siempre Muy Bien Ya Para Concluir Que Consejos Le Daría Una Persona Que Va Iniciando En El Ambiente Del American Pitbull Terrier Que No Tiene Un Perro Y Que Está Buscando Comprar Uno Y Bueno Yo Considero Que Esta Entrevista Es Bien Importante Porque Como bien Menciona Casi No Hay Material En Español Y De Usted Casi No Hay Material En Español Y Hasta Donde Se Esta Es La Primera Entrevista En Español Que Usted Da Pues Primero Antes De Conseguir Un Perro Uno Debe Leer Y Hablar Leer Todo Lo Que Pueda De 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 Los Pitbulls Y También Encontrar Gente Con Experiencia Hablar Con Ellos Y Para Para Colectar Toda La Información Que Uno Puede Eso Eso Primero Y Luego La Pregunta La Pregunta Va A Ser ¿Por Que Quieres Un American Pitbull Terrio Para Si Va A Ser Una Mascota O Para Para Ponerles En Shows De Conformación O De Lo Que Sea Eso Primero Y Luego Uno Tiene Que Pensar En Cuales Sangres Del American Pitbull Terrier Hay Y Y Hacer Su No Se Como Decir En Español Pero Research Leer Todo Lo Que Pueda En Los Diferentes Familias De Pitbull Cuales Te Gustan Y Por Que Hacer Todo Eso Antes De De Conseguir Un Perro Saber Y Aprender Todo Lo Que Uno Pueda Y Entonces La Segunda Pregunta Si He 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 Entrevistas Pero No Como Como Este Y No Muchos Y Casi En En Una Revista O Como Lo Estamos Haciendo Aquí No Nunca Nunca Lo He 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 Y Gracias Por Por La Entrevista Y Gracias Por Su Apoyo Y Todo Muchísimas Gracias Don Richard Estoy Muy Agradecido Con Usted Por Darnos Esta Entrevista Por Por Abrirnos Las Puertas De Su Mente De Su Conocimiento Por Permitir Que Muchas Personas Aprendan De Usted Que Vean Como Pensaba Y Como Piensa Usted Que Las Futuras Generaciones Las Generaciones De 50 A 100 Años Sepan Quien Fue Richard García Uno De Los Perreros Más Importantes De Estados Unidos Y Del Mundo Y Bueno No Me Queda Más Que Darle Las Gracias Gracias A Usted Y Gracias Por Su Apoyo Y El Apoyo De Todos Aquí Para Servirle Y Saludos A Todos Gracias Amigo Así Que Amigos Espero Que Les Haya Gustado Esta Entrevista Espero Que Sea La Primera De Muchas Y Ya Saben En Exclusiva Para Su Canal El Dios De Los Perros Leyendas De La Marca Pitbull Terrier Espero Que Les Guste Dejen Su Like Su Comentario Y Saludos